Y la palma es arriba, arriba, arriba La gana de Rastri se presenta Después de mucho tiempo de la gana, vamos Arriba, arriba, arriba esas palmitas, vamos pasión ¿Dónde está la gente que le gusta la cumbia? A ver Te perfumás, te maquillás, malas reglas, salís a gatear Y te embulgar, te producís, engatusas a cualquier infeliz ¿Quién va a querer con vos estar? Para tenerte hay que atarte Sos tan fácil, sos muy fácil Y lista estás ya para ir a regalar tu cuerpo por ahí Sin despreciar, sin pretender, si cualquier tipo a vos te viene bien ¿Y quién va a ser ese galán? ¿Y a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre Y Sol Azul dice Mirenla, mirenla, la torranta ya se va Mirenla, mirenla, otro macho va a buscar Está regalada, está regalada, está regalada, está regalada Está regalada, no le importa nada, hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, te lo va a robar Cuidado, cuidado, te lo va a robar Una ciudad Mirenla, mirenla, la torranta ya se va Mirenla, mirenla, otro macho va a buscar Está regalada, no le importa nada, hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, te lo va a robar Te lo va a robar No te cansas de jugar Con mi pobre corazón No te cansas de reírte Con tus amigos de mí Ya me cansé de ser la tonta Que te cree tus historias Ya me cansé y te digo adiós Tomártela Sola, sola estoy mejor Que con un poco que no sabe amar Sola, sola estoy mejor Hoy me voy a divertir sin vos Sola, sola estoy mejor Que con un poco que no sabe amar Sola, sola estoy mejor Hoy la vida me es un favor No te cansas de jugar Con mi pobre corazón No te cansas de reírte Con tus amigos de mí Ya me cansé de ser la tonta Que te creo tus historias Ya me cansé y te digo adiós Tomártela ¡Qué suerte la mía! De haberte dejado De haberte olvidado Mala persona Mala persona tú Mala persona tú No me olvidarás ¡Qué amé! Sola, sola estoy mejor Que con un poco que no sabe amar Sola, sola estoy mejor Hoy me voy a divertir sin vos Sola, sola, sola estoy mejor Sola, sola estoy mejor Que con un poco que no sabe amar Sola, sola estoy mejor Hoy la vida me es un favor Sola, sola estoy mejor Sola, sola estoy mejor Sola, sola estoy mejor Sola, sola, sola estoy mejor Y esos aplausos de toda la gente Muchas gracias Por supuesto Ya fue, ya fue Lo mío con vos Arriba, arriba esas palmas, vamos Y arriba las palmas, Fátima En sus casas Eso Suena un celular Seguro sos vos No quiero atender No quiero escucharte Seguramente Vas a decir Que fue sin querer Y que Y que te arrepientes Ya fue Ya fue Ya fue Lo mío con vos Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Lo mío con vos Arriba, arriba Verónica Alta Presentando algo de lo nuevo Arriba, arriba Para todos los enamorados Esto forma parte de Auténtica Mi nuevo disco El Spotify Ya lo pueden escuchar Y dice así Aunque se opongan a lo nuestro Yo te sigo eligiendo Este amor lo entendemos Solo tú y yo Porque eres tú El que me hace sonreír Porque eres tú El que me hace feliz Nada me podrá alejar de ti Nada me podrá alejar De tu amor Porque es tu amor Todo lo que está Viene en la vida Nada me podrá alejar De ti Nada me podrá alejar De tu amor Porque es tu amor Todo lo que está Viene en la vida Nada me podrá alejar De ti Nada me podrá alejar De tu amor Porque es tu amor Todo lo que está Viene en la vida Nada podrá alejar de ti, nada podrá alejar de tu amor Porque este amor, todo está bien en la vida Arriba, arriba, arriba las manitos Vamos pasión Eso Para todo Perú, Bolivia, Chile Arriba, arriba Vuelvo cada noche es el lugar donde te vi Bajando la mirada Se detuvo el tiempo una vez más Como aquella vez que te marchabas No pretendo aliviar mi dolor Solo quiero alejarme de más Ni la distancia, ni el pasado Pueden quitarte de mi lado Quiero arrancarme tu amor Quiero arrancarme uno Ni la distancia, ni el pasado Pueden quitarse de mi lado Quiero arrancarme tu amor Quiero arrancarme el dolor Muchas gracias ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Lejos me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sin nadie que me falle Hoy mi amor Hoy miro hacia adelante Y tú tan elegante Después de tanta lluvia Es el sensación Hay momentos infelices O martes cicatrices Y tú el remedio para ese dolor Decirte que te quiero No expliquen lo que siento Llegas a mí y al corazón No me quedas en el pecho y muero Un apocalipsis y amor Una sobredosis de ti Un flechazo en mi corazón Y tanto amor para sentir Un apocalipsis y amor Una sobredosis de ti Un flechazo en mi corazón Y tanto amor para sentir Tu mi razón para vivir Palmas ¿Por qué está lo nuevo? De Verona y Cávila, una voz impecable Con mi número uno, por supuesto Eras como el aire que respiro No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí A todo lo que yo soñé en la vida Tu mi luz, mi compañía Tu siempre estás aquí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti De tu bendición Necesito de ti Necesito de ti Necesito mucho más de ti De tu bendición No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Pero sé que estás aquí Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida Tú mi luz, tú mi luz Tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti 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 Necesito mucho más de ti De tu bendición Necesito de ti 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 No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida Tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí 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 Los aplausos Los aplausos